Hola, mi nombre es Moisés Guerrero y les voy a pasar un tip de lo poquito que estoy aprendiendo ahorita en los últimos días que he estado invirtiendo tiempo en la batería primero que nada tenemos que plantear en nuestra mente nuestras costumbres en la batería cuando tocamos que esto no es una batería, esto es un centro de percusiones y sonidos el nombre no tiene nada que ver con el concepto que tenemos de que es un tambor y hay que pegarle rapidísimo y super fast y es loud y noisy as heck no, todo es diferente de acuerdo al estilo de música que estamos tocando de acuerdo al volumen de la banda, de acuerdo al sonido que tenemos en vivo todo tiene demasiado detalle para hacer un baterista que suene musical y que suene muy bien con el grupo ya el rollo y el mito de que entre más rápido y entre que leas muy bien que también es importante que es lo mejor, no, son muchas cosas envueltas todo esto que tenemos aquí son texturas, son sonidos diferentes para diferentes circunstancias en diferentes tiempos de la batería obviamente cada quien tiene su ideología pero la verdad del caso es de que la batería es un instrumento demasiado escandaloso de por sí no todo el tiempo se tiene que tocar escandaloso con la misma fuerza, con la misma intensidad hay que sacar sonido de diferentes formas un ejemplo es el tambor, el tambor número uno que tenemos aquí vamos a descubrir diferentes sonidos y es un sonido en cuanto se va acercando al centro otro sonido, igual con el otro no es lo mismo, es esto no es lo mismo, es esto todo juega un papel bien importante los acentos, el rebote como dejas caer la baqueta en fin yo lo que les quiero pasar ahorita es de que estoy aprendiendo yo estoy aprendiendo por mí mismo después de invertir ciertas horas en el último mes y medio casi dos meses ya practicando tres horas aquí hay gente que practica ocho o diez horas mis respetos que tienen todo su tiempo libre yo no puedo pero con esas tres horas he descubierto que hay que sacarle el sonido a la textura y sobre todo usar esos sonidos en la situación correcta en la pieza correcta de música con el volumen correcto correcto ahora es correcto y sobre todo tienen que guardar su tiempo muy bien otra cosa que les quiero decir es de que yo uso un cowbell que le robé una vaca me recuerda este cowbell a Rigotobar no sé por qué es entonces cuando yo me robé este cowbell robé unas gallinas y un tanque de gas también en esa milpa y me tuve que venir a los Estados Unidos porque me iban a llevar al reclusorio oriente pero esto es lo que me traje de México se los digo para que no les chisme no les digan mentiras esa es la verdad la historia de este cowbell bueno regresamos a lo importante este un ejemplo les voy a dar un ejercicio que a mí me sirve mucho ya se los pasé con anterioridad pero hasta el día de hoy yo lo sigo haciendo a mí me liana demasiado este llegar y empezar a repartir con la mano izquierda que es la que necesita más memoria más programación de dónde están las cosas de manera consciente e inconsciente simplemente me pongo a hacer cuatro golpes me sirve de cuatro uno dos tres cuatro uno dos cuatro uno dos cuatro uno dos dos tres simplemente te pones a repartir con tu mano izquierda golpes en todas partes la razón muy simple todo lo hacemos por hábito los seres humanos y por ritual o por costumbre por las cientos y cien mil veces que lo haces todos los días ya lo haces inconscientemente lo mismo pasa con la batería para tener acceso y usar todos estos sonidos de manera correcta y contar con con la bidiestría musical en las manos en el cerebro para poder hacer todo de una manera fácil natural que fluya sin rollos sin tensiones hay que trabajar hay que practicar mucho y una de esas es que nuestra mano izquierda tenga la habilidad de moverse con la misma habilidad que tiene la mano derecha es muy fácil entrenarla música música ¡Gracias! ¡Gracias! La misma velocidad repartida Empiecen a hacer redobles con la mano izquierda Solamente con la mano izquierda No usen nada de derecha Solamente la mano izquierda Solamente la mano izquierda No pueden hacer ritmos a su mano izquierda Practiquen lo básico Un, dos, tres Y así se la llevan Hagan figuritas Después esas figuras las reparten en todos lados ¡Gracias! La moraleja es de que si estás practicando todo el tiempo con tu mano derecha como lo vienes haciendo por años como yo lo hice por tantos años Sin ponerla a trabajar tu mano izquierda Estás cometiendo un grave error Para Dill Que es Con la derecha, dos Con la izquierda, uno Hazlo al revés Izquierda, dos Derecha, uno Si el ritmo de balada lleva cuatro Y vas con la derecha Empiézalo con la izquierda Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro 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 Si no intentas, si no te atreves a crear Si no te atreves a sentarte Por ti mismo, practicar tu solo Escucharte tu sonido A desarrollar tu propio estilo Pero tu propio sonido Vas a perder mucho el tiempo imitando a todo el mundo Tienes que sentarte Y descubrir lo que hay en ti Lo que eres tú Y darte cuenta que la batería, otra vez Para que no se les olvide Es un centro de percusiones Con diferentes sonidos Donde quiera Las posibilidades son ilimitadas Todo es cuestión de que te sientas De disfrutar la textura No nada más pegarle a lo bruto Sino descubrir que los acentos Las pausas La capacidad que tienes para medir la fuerza con la que le pegas Tiene mucho que ver en cada redoble Tiene mucho que ver si el redoble lo empiezas con la mano derecha O con la mano izquierda también Eso es lo que yo les comento Ya practiqué mucho el día de hoy Pero es bueno aportar algo de lo poquito que sabemos Acuérdense Esto es un centro de percusiones Enfrente de ustedes Con diferentes sonidos Que van a sonar de diferente manera De acuerdo a como emplees De acuerdo a como le pegues Con la intensidad que lo hagas No nada más te sientes como un robot Hacer ejercicios y paradiles Y rutinas o tu tarea No, empieza A desarrollar el oído De desarrollar Tu vida como un baterista musical Que suenes padre Que suenes con feeling Que suenes bien Que los músicos disfruten tocar con alguien como tú No por tu velocidad O por tu gran destrés Haciendo redobles increíbles Sino por el sonido Tan bueno que le sacas la batería Llevando bien tu tiempo De la manera correcta Que tengan un fin de semana increíble Yo me despido Chilo